Peligros del cielo. Peligros del cielo. Los zorros. Viven dos águiles reales que deben alimentar a su aguilucho. No es extraño que un zorro acabe entre sus garras. El rey de las alturas ha tenido suerte. Había divisado a la cría a más de un kilómetro del nido. Ya solo quedan cuatro crías de zorro a las que vigilar. Cita en la orilla derecha del río, bajo los últimos rayos de sol. Aquí los juegos se alargan hasta entrada la noche. Al final de la tarde, los adultos suelen regurgitar el alimento. Como de costumbre, la corneja cisa los restos y esta pequeña hembra se ve obligada a claudicar. Llega el mes de julio y las primeras crías de marmota del año salen de su guarida. Deben aprender rápidamente las normas de seguridad y muchas otras que rigen en la comunidad. Pero mientras tanto, ante la despreocupación de las crías, solo queda contar con la suerte. Ningún zorro que no pertenezca al núcleo familiar podrá entrar en un radio de seis kilómetros cuadrados. En esta superficie, además de la guarida, hay varios lugares de descanso en los que la hembra se niega a amamantar a las crías. En el mundo de los zorros, se establece una diferencia entre los residentes y los forasteros. Tras la incursión la semana pasada de varios zorros no deseados, el macho prefiere inspeccionar el torrente que delimita la cara sur de sus dominios. Un zorro vagabundo se propone franquear esta frontera. Pero lo hace ojo a Vizor, ya que sabe que no se le permite el paso. Sin embargo, este zorro, que lleva toda la vida huyendo, se ha visto en situaciones más peligrosas. Procede de un valle situado a 15 kilómetros de aquí, al otro lado del glaciar. Un universo similar, pero en el que también hay carreteras, una ciudad y humanos. Desde muy joven, ha aprendido a convivir cerca de ese animal de dos patas que desprende un fuerte olor y que vive en casas. También ha aprendido a desconfiar de ese otro animal que se parece mucho a un zorro y que tan temible parece. Viene de un lugar en el que no abundaban las presas ni la carroña, por lo que su clan tenía que acercarse por las noches a los cubos de basura de la ciudad. Su vida adquiere tintes dramáticos cuando cumple dos años. Una noche, su padre asalta un gallinero, pero no puede transportar las cuatro gallinas antes de que amanezca. Dos días después, cuando vuelve a por ellas, una trampa lo estaba esperando y nadie volvió a saber de él. Poco después, su hermana y su madre fueron envenenadas. Solo quedaban dos. Y una noche. Un día se dirige hacia un desfiladero de 3.000 metros de altitud. Recorre valles, bordea torrentes helados, olisquea decenas de fragancias, franquea límites prohibidos y descubre que la montaña está dividida en territorios contiguos que pertenecen a distintas familias de zorros. Una tarde, se topa con el grupo del bosque de Alerces. Sigue con vida, pero debe hacer frente a un nuevo clan. Se había convertido, como el 15% de los zorros, en un nómada. Un vagabundo dispuesto a ocupar la primera plaza que quede vacante. Eso sí, un nómada con una corta esperanza de vida. Es un temible depredador de marmotas y ha cazado una liebre de montaña en el valle por donde fluye un río. Esta mañana ha cruzado el torrente para cazar marmotas. El macho dominante considera que esta acción es intolerable. El zorro es expulsado del territorio del clan y vuelve por donde ha venido. 15 de agosto. Desde hace dos semanas nadie ha visto a la hembra de cinco años, a la antigua hembra dominante que ha traído al mundo a tres generaciones de zorros. Le ha llegado su hora. La muerte la ha sorprendido al borde del torrente. En cautividad, los zorros pueden llegar a vivir 20 años, pero en libertad, en el 90% de los casos, no suelen llegar a los cinco. Septiembre. Por increíble que pueda parecer, la familia de marmotas que vive en los dominios de los zorros ha sobrevivido. Gracias a un eficaz sistema de alarma y a sus múltiples refugios, todas las crías menos dos acuden a la llamada. Pasa el tiempo y los días se van acortando. Un claro indicio de que el verano tiene las horas contadas. Ha llegado el momento de compartir los frutos del bosque. Aunque este año abunde el alimento y la hembra haya muerto a orillas del torrente, aquí no hay sitio para todos y muy pronto las jóvenes crías tendrán que dispersarse. Las tensiones internas aumentan. El límite entre los juegos y las refriegas cada vez es más borroso. La pequeña hembra no tiene elección. Cuando se enzarza con su hermana y sus hermanos en estos juegos de poder, ella siempre pierde y termina plegando las orejas en señal de su misión. Durante un tiempo, un hecho devolverá la cohesión al grupo de los zorros. El ambiente está enrarecido y los ciervos nerviosos. Los lobos han vuelto esta noche y lo han hecho con sus crías. Esta vez, su nuevo lugar de descanso se encuentra en los dominios del zorro. El zorro caza solo. Pero ese no es el caso del lobo. La probabilidad de capturar una presa aumenta si trabajan en equipo. Los lobos adultos son los únicos depredadores capaces de matar a un animal tan grande como un ciervo o un jabalí. Esto explica la aparición de estos restos de ciervo y las marcas de orina de otros carnívoros detectadas por los zorros. El zorro se muestra discreto ante este temible cánido. Estos lobeznos de solo cuatro meses salen de la guarida sin ningún miedo. Los adultos los llaman para que se resguarden entre los alisos. Han escondido el botín de una noche fructífera. Los lobos merodean por sus dominios. Un lobo macho adulto puede pesar 30 kilos, cinco veces más que un zorro. Su fuerza y su inteligencia lo convierten en el depredador más temible de estas montañas. Al segundo día, los zorros esperan a que la manada se disgregue para balanzarse sobre los restos. Esta jauría de lobos vive y se desplaza por un espacio inmenso de 300 kilómetros cuadrados de bosques, praderas, terraplenes y tupidas extensiones de hierba. Su territorio engloba dos valles, en los que viven varias familias de zorros. Los restos abandonados son un alimento también muy codiciado por los buitres leonados. ¿Cómo reaccionan dos zorros adultos cuando sus caminos se cruzan? La mitad de las veces no se prestan atención. Por naturaleza, el zorro no busca el contacto físico. Sorprendentemente, todo el clan ha hecho acto de presencia. Entre la hierba se confirma la jerarquía establecida desde hace mucho tiempo. La pequeña siente la necesidad de abandonar el núcleo familiar. Ha pasado la noche sola al otro lado del torrente. Es la primera vez que se ha armado de valor para alejarse en dirección al valle del río. Y allí están los lobeznos, lejos de todo, vagando por un nuevo lugar de descanso. En la antesala que precede el invierno, la abundancia de arándanos y de insectos atrae a aves, herbívoros y carnívoros. La temperatura baja cada vez más. Ahora, cuando el sol se oculta tras la cima y el cierzo sopla desde el glaciar, empiezan las heladas. Estos siete lobeznos todavía no tienen su pelaje invernal. Por tanto, dormirán acurrucados los unos contra los otros. Todos intentan quedarse el mejor sitio, el centro, donde se está más al abrigo. Quien dice siete lobeznos dice Jauría Cerca. La joven zorra retoma su camino. Vivir lejos del clan supone grandes peligros. Muchos zorros lo han podido comprobar hasta el punto de perder la vida. En esta ocasión sigue su camino dejando huellas que delatan su paso. Un mensaje claro e incluso tranquilizador para los zorros residentes sigue perteneciendo al clan. Octubre. Desde hace un mes, la pequeña ha llevado a cabo incursiones de todo tipo. El acantilado del águila, la cima a tres mil metros de altura o los laberínticos bosques de pinos cembro, en los que ha permanecido tres días. Esta vez no regresará. A mediodía, la roca, al igual que la alfombra de agujas de los alerces, devuelve toda la tibieza y la voluptuosidad de un otoño que se niega a dar paso al invierno. Noviembre. El zorro vagabundo sigue en los alrededores y disfruta del valle y del río. Desde que irrumpió en estos dominios, se cura del mordisco que le infligió el macho dominante en el hocico. La herida está infectada y tarda en curar. La falta de nieve invita a los herbívoros a acumular la mayor cantidad de reservas posible. Los rebecos, afectados por la fiebre del celo, son la excepción. La febre del ejército y tres. La febre del ejército y tres. No, no, no. En una magistral persecución, un rebeco acaba de empujar a un rival al territorio de los zorros, 500 metros más abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 15 de diciembre. A 2.400 metros de altitud en la cara sur, el frío se mete en los huesos. El zorro vagabundo no puede andarse con remilgos. En el valle no hay restos abandonados de animales y los escondrijos de comida están vacíos. Tendrá que contentarse con lo que sea. Asciende usando la cola para equilibrarse y desafiando el vacío, remonta pasillos helados. La grandiosidad de la montaña domina desde hace miles de años el paisaje del valle. Los lagópodos habitan en estas altitudes. Llevan aquí desde los tiempos de la última glaciación. Su plumaje mimético, hasta el extremo de las patas, oculta una carne sabrosa. La grandiosidad de la montaña domina. La grandiosidad de la montaña domina. La grandiosidad de la montaña domina. Las marmotas llevan dos meses hibernando protegidas bajo un manto de nieve. A veces, de forma excepcional, se descompensa el reloj biológico que le da la orden de salir en primavera y una marmota asoma durante varias horas en pleno invierno. Este invierno, debido a la falta de carroña, los zorros ya no merodean en esta zona. El macho dominante de nuestro grupo también ha subido hasta aquí. El vagabundo se siente como en su casa y decide guardar su presa. Su seguridad es la de un individuo dominante. Aunque tienen prácticamente la misma fuerza, el zorro del clan le rinde pleitesía. El vagabundo recupera la marmota que ha capturado esta mañana y que ha cubierto de nieve a toda prisa. Haber cazado esta marmota es algo que no se volverá a repetir este invierno. Desde hace varios años, una inestabilidad climática suaviza las temperaturas en invierno y las recrudece en verano. El viento seco del oeste sopla con fuerza desde ayer, provocando avalanchas de nieve. El zorro posee 45 veces más células olfativas que los héroes. humanos. Esta extraordinaria capacidad le permite localizar un rebeco muerto sepultado bajo un metro de nieve. A falta de carroña, el zorro utilizará otro de los dones que le han otorgado la naturaleza para cazar pequeños roedores, un oído sin igual. Gracias a sus orejas, que puede girar 150 grados una independiente de la otra, y a unos músculos capaces de orientar el conducto auditivo, consigue discernir la naturaleza de un sonido y dónde se origina. Sin este manto de nieve, podría escuchar los ruidos emitidos por los topillos y los ratones de campo hasta a 100 metros de profundidad. También intercepta las bajas frecuencias de sus desplazamientos. Pero el zorro tiene otro as en la manga para atrapar a los ratones y a los topillos que se pasan el invierno ocultos bajo la nieve. Varios estudios científicos han demostrado recientemente que, empleando la técnica del salto, el zorro captura cuatro veces más presas cuando se orienta hacia el noreste. Por extraordinario que parezca, gracias a una proteína situada en su retina, el zorro utiliza el campo magnético terrestre para calcular la distancia exacta de su salto. En pleno invierno, nieve o sople el viento. Y algo más tarde que en la llanura, llega la época del apareamiento. Otros dos machos en celo evitan el enfrentamiento y regresan al bosque. Solamente queda el vagabundo. La hembra lleva tres días en celo y se abandona las atenciones del macho dominante. La hembra ha copulado con varios machos, por lo que la paternidad de la próxima camada no tiene por qué corresponder al macho dominante. Los análisis de ADN confirman que las crías de una misma camada pueden pertenecer a padres distintos. El celo no ha pasado. Los zorros apartados regresarán. Las crías nacerán en unos 50 días. Las crías nacerán en unos 50 días. Las crías Hay años en los que la crudeza del invierno mata a rebecos y a cabras salvajes. Inviernos en los que el clan se alimenta exclusivamente de carroña. Selección natural para unos y un golpe de suerte para otros. El zorro necesita ingerir al menos dos kilos de alimentos por semana. Esta tarde, unos efluvios sospechosos atraen al zorro vagabundo a esta cresta todavía bañada por el sol. En invierno, el valle recuerda una tierra ártica y una luz rasante deslumbra a los que se aventuran hasta él. Los lobos. La jauría del pasado verano ha matado a una cabra salvaje. Se alejan. Cazar en grupo te da ciertas ventajas. Esta noche y los próximos días, los restos que han dejado los lobos saciarán el hambre del vagabundo. La jauría del pasado. Sorprendido por la reina de los cielos, la única alternativa que tiene el zorro es hacerse valer erizando su pelo y la cola. No pocos zorros han terminado sus días en las garras de algún águila y esa información se transmite en sus genes. El invierno toca a su fin. Esta historia se repite desde hace miles de años y, sin embargo, nunca es la misma. Gracias a que tienen unos sentidos muy desarrollados, los zorros del clan afrontan un nuevo ciclo de estaciones. Unas notables aptitudes que han permitido a la especie prosperar en los entornos más variados, incluso en las ciudades, hasta el punto de que se ha convertido en el carnívoro más extendido en el mundo. Los picos más altos, el lago helado, la garganta con múltiples guaridas. Esos serán los futuros dominios del zorro vagabundo. Ha pasado más de un año desde que nacieron las cinco crías.